¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en día me parece espantosa, ya vimos los easter eggs del Europoners 4, que seguramente os deje un enlace por aquí, en la descripción del vídeo, para que le echéis un vistazo si queréis. No descarto hacer un remake de ese vídeo porque, desde luego, el audio se escucha espantoso, aunque es interesante. Así que, sin más dilación, comenzamos. Muy bien, empezamos con las referencias que podemos ver en el sistema solar. Si el jugador no ha comenzado seleccionando el sol como su sistema solar, éste puede ser encontrado en uno de los siguientes estados. La tardía Edad Media, los humanos son xenófobos, espiritualistas y colectivistas. Tienen ejércitos primitivos hechos de tropas feudales. La Segunda Guerra Mundial, la Era de las Máquinas. Los humanos son materialistas y fanáticos militaristas y tienen los ejércitos industriales Alemania Nazi, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, Reino Unido y Japón Imperial. Día presente, los humanos son xenófobos y individualistas fanáticos y tienen la bomba posatómica. Y los ejércitos de China, los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y el ISS-2 orbita alrededor de la Tierra. Y tierra devastada nuclear. La humanidad ha desaparecido en una guerra nuclear y la Tierra es un mundo tumba. El planeta está habitado por cockroaches que no son todavía conscientes y al menos son buenas especies para mejorar. Ya sabéis que en esta nariz podemos coger especies que todavía no son conscientes y mejorarlas de modo que las podamos utilizar de algún modo. Nombres de sistemas. Estos easter eggs, estas referencias, son nombres que aparecen en los sistemas y que son referencias a todo tipo de cosas. En el primer caso, el sistema Almidzer. Es una referencia a la batalla del sistema Almidzer en las leyendas de los héroes galácticos. Que no sé si es una serie o una saga de videojuegos, la verdad que no lo conozco. El sistema de Arrakis es una referencia al planeta árido de la saga Dune. Bloch Bane sería algo así como el enemigo de los Bloch, o el destino de los Bloch, o el exilio, o algo así. Referencia a los Bloch, la especie que se jugó en la pre-release de Stellaris, los streamings. Que nos reíamos un montón con esos streamings. Y por supuesto decidieron meter referencias. El sistema de Bélgica. Referencia a una broma de los fans de estrategia del youtuber Quill18. O posiblemente la guía de Hitchhiker a la galaxia. Pues parece que los que sean fans lo entenderán mejor. El sistema CKNOR. Este es un empleado de Paradox. Epsilon Eridani. Es una posible referencia a un Stronghold de un sistema humano. El hogar del mundo fortaleza Ritch en las series de Halo. Parece que hay al menos un sistema real. Que al menos está a 10 años luz de nosotros. Pero puede que no sea un easter eggs deliberado. Curioso que haya referencias a Halo. O una posible referencia. El sistema Gama Draconis. Es una referencia al sistema de Free Space 2. Del mismo nombre. Cuya estrella fue destruida por los Shibans. Y que creo que no tiene ninguno de los nombres reales de las estrellas presente dentro del juego. El sistema de Hitchhiker es una referencia al hogar de la casa Draconen en la saga de Dune. Si alguien lo coloniza, el nombre por defecto es Hitchhiker I. La Puerta Celestial es una referencia a Puerta Celestial. Un grupo americano de ovnis religioso milenario. Correcto. Higasik Ata es una referencia a la parte 4 de Jojo's Bizarre Adventure. The Amundish Unbreakable es el apellido del protagonista. Además es un anime reciente si no me equivoco. Jabba System es una referencia a Jabba the Hutt en Star Wars. Kazoo System es una referencia al Kazoo de Zekanor. También visto en los streams de pre-release. Kuma System es una referencia a Kumakun. El nickname de un empleado de Paradox. Lando System es una referencia a Star Wars el Imperio Contraataca. A pesar de que Lando no es un sistema, es un hombre. Maradeta System es una referencia a la batalla de Maradeta en la leyenda de los héroes galácticos. Sistema Manworld. Una referencia al director de Juego de Stellaris, Martin Anwarth. Terror de las olas. Sistema. Es una posible referencia generada aleatoriamente para los mundos océano. También aparece con el nombre Nadja. Es una referencia a la campaña Warcraft 3 de Frozen Throne. El terror de las mareas. Nadja es además el lenguaje de los Nagas presente en esta campaña. Los Nagas, conocidísima raza existente en World of Warcraft. Bueno, yo en Warcraft. Olimar System, referencia al protagonista de Pikmin. Vale, conocer un montón de estos. Omicron Persei. Para que es un sistema cuyas estrellas son reales. Pues es una referencia a Futurama. Donde el señor LR de los Omicronianos vive en Omicron Persei 8. Si el sistema es lo suficientemente grande en Stellaris, podría ser simplemente un Omicron Persei 8. Sistema Polgara. Una referencia a la hechicera Polgara en la saga de Belgariat. Rantemario Sistema. Otra referencia a un sistema en las leyendas de los héroes galácticos. Sistema de Saliak. Una referencia a las especies del mismo nombre en Star Trek The Next Generation. Sistema Tangata. Referencia al invasor alien de Super Mario Land. Sistema Targon. Referencia al monte Targon del League of Legends. Del LOL. Sistema Tauzeti. Es un sistema real, pero de cualquier modo hay un montón de libros y shows que lo muestran. El más conocido posiblemente es Star Trek. Y Sistema de Ulm, LOL. Bravo, paradoxo. Creo que no hace falta explicarlo, pero por si acaso referencia al pequeño país alemán que tiene una sola provincia. En el Europa Universalis, que bueno, es un meme dentro del mundo de paradoxo, vamos. Nombres de planetas. Un asteroide puede conseguir el nombre aleatorio en 1337, sin que al LIT, en lenguaje LIT. Ok. A-T-S-T, A-T-A-T, R-2-D-2-I-D-3-P-O. Pues asteroides que tienen referencia a Star Wars. HAL, asteroide HAL y el HAL 9000. Referencia a HAL. En 2001, una odysés en el espacio. A ver, T-L-E-D-R. Más memes. Un asteroide puede conseguir el nombre T-L-E-D-R, que significa T-L-O-N-D-E-D-R-E-F. Si utilizáis mucho Reddit, seguro que os cansáis de leerlo. Ulm-328, un asteroide que puede conseguir el nombre aleatorio UL-1-M-328, que puede ser una referencia al estado de Ulm en el EU-4. D-U-N-E, mundo desértico, que tampoco necesita mucha explicación, pero otro nombre para Arrakis de la saga de Franz Herberts. Kipling, un mundo jungla. Referencia a Kuldan Kripplin, el famoso autor del libro de la selva. Interesante. R-L-E, pues más referencia a Cazulu, de la mitología de H.P. Lovecraft. Dagon, mundo oceánico. Referencia al dios pez de una historia corta de Lovecraft. El jardín vallado, mundo Gaia. La traducción de Ranauts en Karian de Mass Effect. Muy correcto. No entiendo mucho yo, pero me parece correcto. El Melpomenia, referencia al mundo Spatian, del ciclo de la fundación de Isaac Asimov. Faltaban referencias a Isaac Asimov. Nombres de naves. El Enterprise, un crucero de batalla. Referencia a Star Trek. Firefly, referencia a Firefly. Un barco de clase principal. Serenity, colonizador. Otra referencia a Firefly. Hijo del trueno, Thunderside, o algo así. Referencia a la guerra de los mundos. El crucero de la Royal Navy que se sacrificó para proteger a los refugiados de los tripods. Ok. Taiko, Duradal, Lila. Nombres de piratas, referencia a Marathon. La, el barco Colonia, que se llamaba Ales, o que iba hacia Ales. Oh, es un pirata. Referencia a un videojuego en la parte 3 de JoJo's Vicerra de Cementor. Me gustaría que hubiera estado el Spirit of Fire o el Pillar of Autumn, pero bueno. Hubiera estado bien. Logros, Chica Lista. Por alzar a una especie precientífica, posee una referencia a Jurassic Park. Domo Arigato. Por tener una población robot, referencia a la canción de los 80, Domo Arigato, Mr. Robot. Muy japonés todo. Power Overwhelming, por tener más de... O sea, algo así como sobrecapacidad de poder. Power Overwhelming, por tener 5.000 créditos de energía. Slav Thumb. Es un código de trucos para Starcraft, para el original supongo. Faster, Stronger, Better. Más rápido, más fuerte, mejor. Por conseguir la tecnología de tejer genética o algo así. Tejido genético o algo así. Es una referencia a la canción de Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger, Antean y Interstellar, 5.555. La canción empezó a sonar cuando editaban genéticamente a los personajes principales. También se puede referir a la provocación del robot de Unreal Tournament 2004, Faster, Stronger, Better, a pesar de que puede ser también un easter egg relacionado con la canción. De cualquier modo, pues una referencia a una frase de la serie Six Million Dollar Man que estuvo en emisión de 1974-1978. De hecho, con una pequeña variación en el orden de las palabras. Correcto. Voidkampf, por detectar los infiltrados sintéticos. Se refiere a la máquina Voidkampf original de Blade Runner, que se utilizaba para detectar replicantes. Es un peliculón. Por cierto, Blade Runner, recomiendo verlo. De hecho, anunciaron hace poco la segunda entrega. Unos, no sé, 40 años después. Una burlada así. Que saldrá a finales de este año, supongo. Blade Runner 2048. Tengo muchas ganas de verla. Break on Thru, o así como rompiendo otra vez, por una tecnología rara, posible referencia a la canción de los Doors, pues Break on Thru, To the Other Side. Y efectivamente, To the Other Side, por conseguir 15 tecnologías raras, posible referencia a la misma canción. Construyendo mejores mundos, por terraformar un planeta, referencia al lema de la compañía Weyland-Yutani, de Aliens, que se especializaba en transformar y en explorar el espacio. Muy bien. La última, la mejor esperanza. Liderar una... Liderar a unos poderes no alineados a la victoria en contra de un imperio despertado. Es una referencia al opening de Babylon 5, donde repetidamente se decía que la estación sería la última, la mejor esperanza para la paz, que formaba una liga de mundos en contra de los imperios caídos de Borlons y Saos. También es una posible referencia a Star Trek VI, el país sin descubrir, de Undiscovered Country, no sé cómo será la traducción o sea en español, en el cual un personaje describía el líder como el líder de un país extranjero que había sido asesinado en el punto clave de un mayor acuerdo de paz, el último, mejor, la última mejor opción, mejor esperanza para la paz en el universo. Supper not the alien por purgar a otras especies conscientes en la galaxia, referencia al lema de Death Watch que era excelente en luchar contra la amenaza cheno del imperio del hombre en Warhammer 40.000, Supper not the alien to live. Es una referencia a Warhammer 40.000, ¿por qué no? Payback por infiltrarse en el... Jolín, es que sin saberme la traducción de Homeworld, en el mundo hogar de una especie que todavía no haya alcanzado la velocidad de la luz, reptiliana como una especie humanoide. Referencia a la famosa conspiración de la Tierra en la que hay reptilianos infiltrados. El logro, o sea, la imagen del logro es la invertida versión del póster de la serie televisión V, en la que una especie reptiliana invade la Tierra. Antes Virgilio, ahora Beatriz, por devolver una especie que estuvo muerta durante mucho tiempo. Referencia a la divina comedia de Dante. Y esclavos de batallas, Bad Elthrals, por tener tres basellos. Referencia a los maestros Urquan del control estelar. Es muy correcto. Mola, es interesante. Había muchas que no conocía, o sea que no habría pillado nunca. Eventos aleatorios, cometa divisado. Una referencia al evento infame de muchos juegos de párrafos, que causó pánico en los pasados siglos y da una posibilidad de conseguir más del 10% de felicidad durante cada año en este juego. Es el único juego en el que creo que el evento del cometa es positivo. El árbol, es una referencia a la escena icónica de The Fountain. Una especie of ice and ice, es una referencia de canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos, para los que no conozcáis los libros. Mensajes. La galaxia es oscura y alberga terrores. Es una... bueno, y full of terrors, o sea, llena de terrores. La referencia a la famosa línea de Juego de Tronos. Todos los comandos alerta, desplegar la flota. Referencia a Darth Vader de Star Wars. The Spice Mass Flow, o sea, algo así como la especie de BFluir. Es referencia a Dune. Somos la... No sé, algo así como la supermente de un imperio artificial. Bajar vuestros escudos y rendir vuestras naves. Referencia a los Borg de Star Trek. Debería ser amistoso, la resistencia es inútil. Somos los Borg, seréis convertidos en amistosos. Vuestra amistad biológica y tecnológica será añadida a la nuestra. La resistencia es fútil. La referencia a los Borg de Star Trek. O sea, que los Borg venían de Star Trek. Pensaba que era un meme que se creó en los streamings estos de Paradox, pero parece eso, que son referencias a Star Trek. The Evangelizing Thelots Royer protects. Algo así como el gobernador de los Thelots que evangelizan, protege. Referencia a Warhammer 40.000. Esta guerra traerá una era de paz, justicia, moralidad, cultura, deporte, vida familiar y la destrucción de todas las otras vidas. De todos los otros tipos, formas de vida. Referencia a The Hitchiker Guide to the Galaxy. Please Notice Me Senpai. Referencia a un anime japonés. Bueno, el anime japonés en general. Pronto las comunicaciones de todos los... No. De todas vuestras vasijas serán bloqueadas. Ninguno de vosotros está libre del pecado. Referencia a la extraña cuenta de Twitter. Ejércitos xenomórficos. Referencia a la franquicia Alien. Ejércitos de guerreros genéticos. Referencia a los Space Marines de... A los marines espaciales de Warhammer 40.000. Enlaces de comandos clon. Referencia a Star Wars Republic Commando. Y enlaces de escuadrones de comisarios. Referencia a los comisarios de Warhammer 40.000. Finalmente otros. El Azote Pretoriano. Referencia a los tiránidos de Warhammer 40.000. Segundo y quinta especie humanoide. Referencia a los Klingon y a los Vulcans de Star Trek. Ministerio de la Benevolencia. Que es un edificio. Referencia a 1984 de George Orwell. Admiral Chipri. Referencia a los consejeros de Cities Skylines. Crystallity Entities are Unbreakable. Referencia a la parte 4 de Joros Pizarro Adventure. Diamond is Unbreakable. Despicable es... Joder. Como en la película de Rue. Es como... Maldito, ¿no? Malditos Neutrales. Referencia a la gente de un planeta neutral en Futurama. República Militar. Es una referencia a Starship Troopers. Correcto. Droides. Los segundos tiros de robots. Referencia a Star Wars. En los cuales todos los robots son referidos a este término. En contra de Androide. Mario y Luigi. Que son los primeros dos nombres en la sección de humanos del Stellaris. Referencia a los protagonistas de Mario. V-E-V-I-R. Haz clic en el retrato repetidamente para leer algunos comentarios divertidos. El nombre es posiblemente una referencia a Bercoto de Babylon 5. Ninking Event. Referencia a Pikmin. Un juego desarrollado por Nintendo. Los Sintéticos. Referencia a Fallout y posiblemente a Half-Life 2. En el cual, de algunas formas avanzadas y parecidas a los humanos, son referidos a estos términos en Fallout. Y... Que se parecen también a los cyborgs combinados en Half-Life 2. Vale. Comunado Blorg. Una nación NPC. En la que aparece de vez en cuando. La Commonwealth of Man. Puede ser una referencia a la Confederación de Starcraft. O al Imperio del Hombre de Warhammer 40.000. Y que tienen muchos parecidos. Bueno. El Asteroid Hip. Posiblemente una referencia a la historia corta de Bruce Stirling. Swarm. Algo así como enjambre. Y de Infinite Calibrator. Una descripción. Menciona a una tripulación. Signada a hacer calibraciones continuamente del arma de una nave. Una referencia al miembro del escuadrón Garrus de Mass Effect. Quien está constantemente calibrando siempre que le hablas en el barco. Muy bien. Esto es todo por los easter eggs de Stellaris. Espero que os haya resultado de interés. La verdad que había un montón. Y no sé si habéis encontrado alguno que no les parezca aquí. Por el caso lo podéis mencionar. Y si habéis pillado ya alguno jugando al juego. Obviamente el dedo madrigato estaba muy claro. Quizá algunas referencias a nombres claros que hayáis visto. Pues se han visto claramente. Es que nada chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.